Bueno, siempre cuando obtenemos cosas altamente positivas, mi cara los refleja al instante. Ha sido un día de mucha felicidad desde ayer, fundamentalmente, cuando el gobernador pidió conocer más profundamente este proyecto. No me cabe la menor duda que hoy es un día histórico para Chilecito. Histórico para la Rioja, porque más allá de ser direccionada la obra hacia Chilecito, incluye en todos los sentidos a la Rioja toda. Porque cuando hablamos de salud, es para todos. No importa en el departamento, si no estamos incluyéndolos a todos. Por eso siento que hoy es un día trascendental para toda la provincia de la Rioja. Histórico el día para quienes trabajaron, con tanto compromiso. Desde el día número uno, como dijo la Ministra de Salud, porque fue el día número uno que tomó la decisión política, firme, de que este hospital, tan reclamado por tantos años, se pudiera trabajar. Y eso es fundamentalmente lo que hay que reconocer hoy, gobernador. Es tu decisión política de mirar el interior por sobre todas las cosas. Porque, como dijo el diputado Herrera hace un ratito, muchos de los anuncios a veces son en la capital. Pero tuviste una mirada inclusiva para el interior de la provincia. Y eso es muy valorable. Saber que acá hay que cumplir, pero también hay que cumplir en el interior de la provincia. Esto es muy importante para nosotros. No solamente para los chileciteños, sino para toda la zona del Valle de Bermejo, la zona de Famatina. Absolutamente todos quienes se ven beneficiados en el área número uno de la política de gobierno, como es la salud. Yo celebro de todo el corazón el que hayan tenido la fuerza de sortear todos los obstáculos que hemos tenido a lo largo de estos tres años. Porque nada mejor que ustedes y todo su equipo de trabajo saben por las problemáticas que tuvimos que tener y afrontar cada uno de los problemas, porque nuestro objetivo número uno era darle respuesta a la gente de salud. Para ellos es un día importante para hoy. Para los que todos los días atienden a nuestra gente. Para los enfermeros, para la gente de administración, para las ordenanzas, para los directores. Hoy está nuestro nuevo director del hospital, el doctor Agüero, pero no quiero dejar de reconocer al doctor Liberani, que también fue parte de toda la información en el momento de trabajo y confección de este proyecto en conjunto como parte fundamental del área de salud. El doctor Cabral, que está del día número uno también trabajando con este tema, ¿no? Para ellos, para ellos es un día histórico, porque nada mejor que ellos para decir lo que tienen que pasar todos los días y afrontando y poniendo la cara como que diríamos para atender en ese edificio que todos sabíamos de corazón había cumplido su ciclo. 60 años de vida, 60 años donde el Estado permanentemente estuvo haciendo trabajos de ampliación, de refacción, de modificación, mejorando permanentemente durante todo nuestro gobierno para estar a la altura de las circunstancias de lo que nuestra sociedad demanda. Pero que no era todo. Que necesitábamos tener un nuevo edificio. Porque si bien hoy el gobierno sigue invirtiendo recursos, más de 30 millones de pesos a través del área de infraestructura para continuar mejorando el edificio, porque nos queda tres años para poder dar por finalizado la obra del hospital nuevo, está invirtiendo porque se trata justamente de la salud y de brindar de la mejor manera nuestros servicios. Destaco, como dije hace un ratito, porque de verdad que quisiera decir tantas cosas porque es un día importante para nosotros, de celebración. Pero puedo rescatar el trabajo del Ministerio de Infraestructura, el trabajo del Ministerio de Salud, porque no me cabe la menor duda que hay una fusión permanente para la información, para todo lo que hay que emprender. Pero he visto a tu gente, Juan, con mucho amor y con mucho compromiso, trabajar en el diseño, explicar con tanto, como si se hubiesen apropiado del proyecto, ¿no? Y explicar con tanto cariño cada funcionalidad que le daban a la parte edilicia, que la verdad es un orgullo, va a ser un orgullo para todos tener este edificio. Seguramente quedan en tus vivencias y en lo de la gente, al igual que el Ministerio de Salud, lo que han tenido que pasar a lo largo de estos dos años para llegar al día de hoy con tanta felicidad y brindarle a la comunidad una respuesta concreta, concreta después de tantos años. Fundamentalmente, como dije y lo diré durante el resto de mi vida, la decisión política fundamentalmente. Porque muchos a lo largo de todo este tiempo luchamos, pedimos, gestionamos, apoyamos, fuimos parte. Pero si no hay decisión política para que se hagan las cosas, difícilmente lo demás se puede concretar. Por eso, gobernador, creo que la comunidad de Chilecito no olvidará nunca en la historia que nos queda como comunidad este gesto. Jamás en la vida se podrá olvidar. Muchos a lo largo de todos estos tres años hemos escuchado el anuncio para el hospital. Hemos escuchado a los diputados, a los senadores, por todos los medios anunciando la obra del hospital. Quiero decirles que no los he visto nunca por el municipio de Chilecito, no los he visto nunca en el hospital apoyando, no los he visto en los ministerios, que son la pata fundamental para llevar a lado un proyecto, para poder concretar un proyecto. No los he visto sentado con el gobernador, diciéndole, acá está todo nuestro apoyo, queremos ayudarte para concretar nuestro hospital. Porque se tratan de funcionarios que son de chinesito. No los he visto. Entonces, a veces es muy fácil anunciar y hacerle creer a la sociedad que tienen compromiso de respuesta, que tienen compromiso de trabajo, pero la hora real y concreta del acompañamiento, de la gestión, del estar, de acompañar, no lo está. Las redes sociales informan, pero a las personas no hay que subestimarlas, porque la gente siente cuando se acompaña y cuando se está al lado de cada uno de ellos para concretar las acciones. Los tiempos han cambiado y la gente entiende muy bien quiénes son los que día a día trabajan en función de mejorar su calidad de vida. Y en esto, fundamentalmente, en el área de salud. Seguramente, a partir de ahora, vamos a ver por todas las redes, adjudicándose la obra. Eso sería engañar a la comunidad. Y quienes muy pronto se quieren presentar por cargos importantes a nivel provincial, fundamentalmente no hay que mentirle a la gente. Porque la gente entiende claramente el trabajo comprometido todos los días. No solo quiero destacar eso, que quedará para la memoria de los chiles IT, porque hoy comienza el verdadero trabajo, ¿no? El de llamada licitación, los pasos siguientes. Juan ha dado plazo en los próximos meses de ya prácticamente estar trabajando el terreno. No solamente significa esto, el edificio público, sino el movimiento económico que va a generar para la provincia de los ríos. Y especialmente para nuestro chilesito. El sentir que el comercio se va a activar. El sentir que vamos a estar medianamente tranquilas, con más de 600 personas trabajando. Saber que no van a estar todos los días en el municipio pidiendo que los ayudáramos para sobrevivir en esta política nacional que tanto le ha perjudicado al que es obrero, al que es albañil, al que tiene obra pública. Los ha perjudicado durante estos tres años. Qué tranquilidad genera este proyecto para nosotros, gobernador. Saber que no voy a estar viniendo para pedirte sostener y contener a esa gente que no tiene trabajo. que no puede llevar la economía diaria a su casa. Esta obra genera más de 600 puestos de trabajo por más de tres años. Significa una gran tranquilidad. No solo para su familia, sino para nosotros como Estado. Y lo que significa, como dije, el desarrollo en todo sentido de nuestro querido chilecito. De nuestra querida rioja, porque no solo va a poder vender el comercio, va a poder sostener a sus empleados, va a poder tomar mano de obra, sino todo el comercio de la provincia de la rioja. Porque seguramente los que no encuentren allá van a tener que venir a buscarlo a los grandes comercios de Chile, de la rioja. Eso significa que se incluye a toda una provincia en una obra con un valor de 124 millones de dólares. Más de mil millones de pesos. ¿Sabes? Mil millones de pesos significan para nuestra querida rioja, para la gente, para que trabaje, pero fundamentalmente para que quede plasmada esta obra que es fundamental para nosotros. Les confieso, casi como que me tiembla el cuerpo hablar de esta obra tan esperada por todos los chilecités. No solamente quiero dejar destacar, yo soy muy pasional cuando se trata de dar buenas noticias para la gente, porque estamos en las buenas y estamos con las malas. Y nos alegramos cuando damos noticias como esta y nos ponemos tristes cuando no podemos concretar lo que nuestra gente demanda, por un montón de circunstancias. Pero se trabajó, se trabajó en años difíciles, porque no es fácil trabajar con un gobierno adverso, con políticas antisociales por excelencia. Hay que afrontar el trabajo diario con los recursos que nos llegan. Hay que estar a la altura de las circunstancias de lo que nuestra sociedad demanda, con los recursos que nos mandan. Pero administrando de la mejor manera para que a todo el mundo le pueda alcanzar y llegar un poquito. Destaco decisiones políticas importantes para nuestro chilecito, porque así como ha tenido esta decisión política, también ha decidido una decisión política la de la planta de tratamiento de la curtiembre, que seguimos teniendo nuestros problemas, pero saber que se pudo concretar esa obra y que esté en funcionamiento después de muchos años también ha sido muy importante para nosotros. El que haya mejorado a nuestros empleados públicos un derecho reclamado por muchos años se hizo en esta gestión, con esta decisión política. Entonces nos ocupamos, nos ocupamos. Nosotros los dirigentes justicialistas tenemos discurso para nuestra gente. No nos quedemos callados. Sí le podemos contar a nuestra gente lo que hacemos todos los días. Sostener nuestros emprendimientos provinciales. Ayudar en lo que más se puede. Ni tener mirada para el interior en salud pública. Poder hacer la mayoría de las obras que más se pueden con fondos de la provincia. Sí se trabaja. Se trabaja. Podemos decirle a la gente que falta por hacer. Claro que falta por hacer. La problemática avanza, avanza. Pero nosotros también nos vamos poniendo vamos poniendo un poquito de lo que tenemos para ir ayudando a nuestra gente. Siempre va a faltar. Siempre, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Agradezco profundamente al equipo tuyo, Juan. Bueno, agradezco. Pero yo el otro día destaque mucho en Chilecito. Porque siempre hablamos, peleamos, nos retamos. Es parte de todo esto. Es parte de todo esto. Es parte de seguir avanzando. Y muchos se ríen por ahí porque me conocen así como que soy media peleadora. Pero bueno. Se están enojadas, ¿no? Bueno. Gracias a Judith. Porque sin la fusión del trabajo de todas las áreas nada hubiese sido posible. Chilecito, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, la Cámara de Diputados quiero agradecer. Porque aprobó todos los papeles necesarios para que esta obra se pudiera concretar. Siempre lo lo nombro al doctor Pierre Angeli porque es un gran compañero. Y sé que tiene el mandato de Judith para atender las necesidades del interior. Así que muchas gracias por eso. Bueno, y a todo mi equipo que ha venido, el equipo de mi gabinete, nuestro viceintendente que es un gran compañero, los concejales, los que nos han venido a acompañar. A todos, muchísimas gracias de todo corazón. En nombre de la comunidad de Chilecito, para vos, Sergio. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, a veces uno tiene más presente con quien nos toca trabajar, ¿no?, ultimando los detalles. pero celebro que me la recuerde porque ha sido también una gran luchadora del proyecto Liliana Díaz Carreño que fue una excelente mujer, un ser humano excelente. Y antes de finalizar mis palabras, quiero agradecerle a todos los chileciteños que vinieron a acompañar esto porque esto no se trata ni de sectores políticos ni de políticos, se trata de compañeros de trabajo, de quienes nos toca vivir en Chilecito y nos toca afrontar la problemática de salud. Así que gracias, gracias Fernando, gracias Griselda por estar acompañando en esto que debemos estar más juntos que nunca para llevar esta felicidad concreta a nuestro querido chilecito. Y seguramente me va a retar el doctor, el gobernador, pero yo ya lo digo públicamente para que de acá a tres años quede concreta la idea. Mire cómo avanzamos en respuesta. Una vez concreta este hospital en Chilecito, yo le voy a pedir al gobernador, si bien van a ser tres años después, pero estoy segura que nosotros los peronistas vamos a seguir gobernando la provincia de Rioja y nuestro querido Sergio Casas va a estar ocupando seguramente un lugar trascendental en la política riojana. Quiero decirles que el edificio del 107, que es un hermoso edificio, debe ser para la policía de Chilecito, que hoy no funciona en las condiciones que no debería funcionar. Sin duda alguna, le estaríamos dando calidad de vida y cumpliendo con esa gente que de verdad lo necesita, lo necesita porque sé cuántos los acompaño y sé cómo están. Y yo estoy segura que el gobernador así va a dejar todo listo para que así sea. Y gracias. No te voy a decir gobernador porque me salgo de lo institucional. No me equivoques cuando hace muchos años atrás llegaba a la Cámara de Diputados y te conocía. Y a partir de ese momento consolidamos una amistad muy fuerte que dura hasta el día de hoy. Nos peleamos, vieron cómo nos peleamos, pero prevalece la amistad y el objetivo de trabajo. Así que gracias de todo corazón, Sergio, en nombre de todos y pronto te esperamos en Chilecito para que puedas recibir el cariño y el calor de los chilesiteños y que te puedan agradecer esto tan lindo que nos deja. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos